10 días después de que se presentó la primera denuncia formal en contra de Ramón N., señalado por padres de familia de presuntamente haber realizado tocamientos a menores del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en Gustavo A. Madero, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, afirmó que el funcionario administrativo está localizable al día de hoy. Fue la directora general de Operación de Servicios Educativos de la septiembre, Norma Patricia Sánchez, la que dijo que Ramón N., con 28 años de servicio en la institución, siempre como personal administrativo y no como profesor, acude a firmar a la Dirección Operativa 2, ubicada en la Colonia Vallejo, en Gustavo A. Madero, de acuerdo con el directorio de la institución. En tanto el profesor de Educación Física Raúl N., también señalado de cometer abuso en contra de los menores, así como los otros 18 que conforman la plantilla de maestros frente a Grupo del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, acuden a firmar a la Coordinación Sectorial de Educación Prescolar, ubicada en José María Isasaga, en la Colonia Centro de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Están localizables, se están presentando todos los días a trabajar, estamos haciendo el protocolo administrativo, tanto el área jurídica como administrativa, dijo Sánchez regalado tras una conferencia de prensa a la que citaron diputados locales de Morena en compañía de padres de algunos de los menores afectados por los supuestos tocamientos. No era profesor el presunto violador de Niños Sánchez regalado negó que Ramón N. diera clases al frente de grupo. Nunca ha sido maestro, es una persona que estuvo muchos años en el área central de la Coordinación Sectorial de Educación Prescolar, y hace cuatro años se fue como asesor técnico pedagógico a una zona de supervisión que no tiene contacto con alumnos ni está frente a grupo. Sin embargo, los padres aseguran que se metía a los baños de niños y niñas. Acusan que funcionario amedrentó a papás para que no diera a conocer caso Fabiola Monterrubio, madre de una niña de cinco años afectada, y quien estuvo presente en la conferencia de prensa, señaló que un funcionario al que identificaron como Aldo Bugarín, y quien sería el responsable del área jurídica de la Coordinación Sectorial de Educación Prescolar, amedrentó a varios padres de familia para que no dieran a conocer el caso de manera pública. Algunos padres refieren que se les amedrentó por medio de un representante de la septiembre para que no hicieran público el problema, por eso también que se tardó en difundir el caso, y que la directora también hizo ese comentario de que no saliera ese tipo de información. Al parecer algunos casos se trataron particularmente, señalaron los padres. Aseguran que caso se investigará y sancionarán a culpables sobre este señalamiento, la directora general de Operación de Servicios Educativos de la septiembre, aseguró que se investigará y tendrá una sanción administrativa con lo que le corresponde, subir alguna denuncia específica de los papás en otra instancia, será la otra instancia. Nosotros con cualquier persona que haya cometido alguna situación administrativa dentro de este caso, contundentemente estaremos haciéndolo correspondiente. En entrevista, Monterrubio Sánchez relató que las pruebas psicológicas preliminares que le practicaron a su hija indican que sí habría sufrido tocamientos. Al parecer no hay ninguno confirmado con violación como tal, pero sí hay casos de abuso sexual, tocamientos, amenazas a los pequeños, compartió. Violador de Kinder era llamado el monstruo. Los pequeños manifiestan que esta persona les decía que era un monstruo, que ellos eran unos mentirosos y que si le decían a sus papás él se los iba a comer, que no les íbamos a creer porque los niños eran unos mentirosos o que no iban a decir nada porque él era una calavera, detalló la madre de la menor afectada por los presuntos casos de abuso sexual en este jardín de niños. Sobre Ramón N., Fabiola mencionó que lo ubica únicamente de manera visual, cuando recibía a los niños. Yo el año pasado presenté varias quejas por diferentes situaciones y él siempre estaba ahí. A partir de que se dio esta situación, yo le muestro a mi hija a la persona, ella me comenta que la tocaba, y yo empiezo a prestar más atención a sus maneras de comunicarse. ¡Gracias! ¡Gracias!